Nacho, bueno, por Sunchales, visitando un poco a la familia. Sí, sí, vinimos de vacaciones y bien terminó el torneo. La idea es visitar a la vieja, visitar a la familia. Bueno, ya mañana hacemos el cumpleaños también, así que comeremos un lindo asadito con la familia. Contanos un poquito, estuviste acá en Sunchales, ¿cuándo te fuiste? Sí, y me fui, bueno, hace tres años que junté los documentos, junté los papeles. La idea fue hacer la ciudadanía y, bueno, con la ayuda por ahí, como lo hablábamos de la vieja, juntamos los papeles y nos mandamos, sin por ahí saber hablar. Hicimos un cursito básico y fuimos a presentar la ciudadanía allá y, gracias a Dios, hoy se dio todo bien. Ya soy ciudadano, así que todo bien. ¿Y por qué decidiste irte? Bueno, por ahí veía que acá estaba jugando poco, bueno, sentía que tenía que emigrar para, por ahí, como lo hablábamos, tener un poquito más de hambre y, bueno, me tentó el tema del fútbol allá, por ahí combinarlo con algún trabajito. Veía que podía, por ahí, mejorar mi futuro, mi calidad de vida, así que agarramos y nos fuimos. Bueno, ¿a dónde te fuiste? Bueno, arranqué en el sur de Italia, arranqué jugando ahí, estuve un año y medio, donde, bueno, ellos me hicieron la ciudadanía. Pero, bueno, antes de eso tuve un paso por Torino, que lo comentábamos, que ahí encontré justo a Cristian Acosta, el chico que jugaba acá en Unión. Él como que me apadrinó, digamos, me ayudó lo básico del italiano. Bueno, después de eso tuve seis meses, tuve que volver por el tema de la pandemia, que, bueno, tuvimos el coronavirus. Así que después, con la vieja, juntamos de vuelta unos mangos, nos fuimos de vuelta y ahí, como te contaba, ya arranqué jugando en el sur, después pasé un poquito más por el tema de Puglia, ahí un poquito más arriba, y ahora ya me encuentro en el norte de Italia. ¿Es complicado, es difícil el desarrollo, estar lejos de la familia? Estar lejos, sí, siempre es difícil. Obviamente por ahí la sangre tira, los amigos, viste, nuestra cultura no tiene comparación, pero yo creo que cada día me voy acostumbrando un poquito más. Voy conociendo gente, voy conociendo personas, el trabajo también, y eso hace que por ahí se acostumbre, pero ahora existen las videollamadas y todo, que se hace un poco más fácil. ¿Se extraña? Sí, se extraña volver a Italia, ¿sí? Sí. Sí, sí, bueno, ya ahora es disfrutar de los últimos días que quedan y ya después meterle con la pretemporada a FUR. ¿Y para ir a dónde, dónde vas a jugar? Bueno, antes de ayer hablé con el presidente por ahí, me ofreció ir por ahí a 15, media hora de donde estaba, que es la parte del norte, estoy más o menos a una hora de Milán. ¿Se hace complicado, obviamente, que decías que se extraña, que es difícil estar lejos de la familia, y acostumbrarse, acostumbrarse al tema de las comidas, los horarios? Sí, bueno, ellos por ahí tienen la costumbre de comer 7 y media de la tarde, 8, los primeros años sí fue que llegaba otra vez a las 9 y media, nosotros teníamos hambre, teníamos que entrarle a la fruta, pero bueno, nada, es como te he contado, es cuestión de acostumbrarse y yo creo que no estamos tan lejos de la cultura de ellos por ahí.